Buenas tardes, ¿cómo está? Para el canal Susy Gallardo Oficial. ¿De dónde vienen y cómo se llama? La maestra es la indicada. ¿Usted es la escogida? No, somos todos, preciosa, porque venimos en representación de muchos compañeros que no pudieron venir y por eso estamos agradeciendo a nuestro presidente. Gracias por todo, querido AMLO. Tu legado continúa. Tu ejemplo nos inspira y estás en nuestro corazón. Por siempre, gracias. Gracias por todo lo que le has dado a México. Gracias por devolvernos la fe, la esperanza, la confianza y la democracia. Y por eso el pueblo votó y Lemus no ganó. Y vamos con las nuevas elecciones. Nuevas elecciones y nuevas elecciones para Jalisco y para Guadalajara. Así es, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Yo soy la doctora Elizabeth Valenzuela. Doctora, vienen de Guadalajara. Así es, con mucho cariño, con mucho empuje y detrás con mucho apoyo de muchos compañeros. Qué bueno, felicidades. Me da gusto que también pues acá vengan doctores, maestros, profesionistas que apoyan el cambio, que apoyan la justicia. Para que vean que no, perdón, médicos y profesionistas en general, miren acá, hicieron unas cartulinas. Gracias por todo, querido AMLO. Tu legado continúa. Tu ejemplo nos inspira. Estás en nuestros corazones. Por siempre, gracias. Así es. Hoy viene el presidente y se lleva el cariño de esta bella gente aquí de Jalisco, de diferentes municipios. Y pues para agradecerle todo lo que ha hecho, no solamente por este municipio de Temacapulín, todos los alrededores, todos los estados, todo México y toda su gente. Y le deseamos mucho éxito donde esté. Que su familia, él y sus generaciones estén bendecidas por siempre. Viva Andrés Manuel. Gracias, gracias por tu tolerancia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu amor. Gracias por amar al pueblo. Por la soberanía que nos has dado. Y la esperanza y la confianza en la democracia. 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 Jalisco no se vende ni es moneda de cambio de nadie. Así es. Y bueno... Gracias por las votaciones nuevas que nos van a dar. Así es. Vamos a votar Jalisco y ahora sí, Claudia Delgadillo. Y miren, bueno, allá se ven los helicópteros que están circundando aquí el área. Me imagino... ¡No la imposición! ¡No la imposición! Así es. ¡No la imposición! ¡No la imposición! ¡No la imposición! ¡Queremos democracia! ¡No la imposición! 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 Así es. No queremos que lastimen más a nuestro querido estado Jalisco. Jalisco se merece... Jalisco se merece un gobierno honesto. Jalisco se merece un gobierno honesto, un gobierno que ayude al pueblo, que no robe, que no mienta y que no traicione. Y lo vamos a tener. ¡Nunca más MC! 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 ¡Fuera rata! ¡Nunca más MC! ¡Ja ja ja! Por eso, no robar, no mentir, no traicionar, no simular y no claudicar. Así es, a la lucha Jalisco, no permitir, no permitir que nos impongan. ¡Viva Morena y viva el Pente! ¡Viva, viva! Así es, qué alegría se vive aquí, queridos YouTube viewers, de ver a tanta gente venir a apoyar al presidente por todas sus grandes obras que ha hecho. No solamente eso, pero por el amor que le tiene. ¡Muchas gracias por el amor que le tiene al pueblo de México! Y pues ya vieron ustedes ahorita el sentir de la doctora, es una maestra. Y pues sí, cuando se lucha por las causas justas, pues es una pasión que muy pocos entienden. Y bueno, pues nos da mucho gusto, ¿no, viva? Y gracias. Muy amable. Gracias. Pues sí, les decía que el presidente, un hombre justo, un hombre honesto, un hombre que tiene y que ha tenido siempre como ideal el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente. El presidente, yo creo que es uno de los más humanistas que ha tenido el mundo. Y pues aquí, toda la gente se está dando cita aquí en Temacapulín y municipios de alrededores porque pues la gente quiere verlo una última vez, agradecerle con la presencia todo lo que ha hecho. Y también pues celebrar que esta presa del Zapotillo pues ya va a quedar o ya quedó inaugurada. Sí, aquí con el compañero. ¿Qué me estaba diciendo, compañero? Que ocupamos una oposición que sea seria, que dé propuestas, no solamente que haga payasadas o que con el hígado estén tratando de embarrar o decir cosas malas del presidente. Toda la ayuda que da es buena para el pueblo, aquí está. Yo no veo ninguna gente, nadie de los que está aquí es acarriado. Todos vinieron por su voluntad porque quieren estar con el presidente. Entonces, si se pudiera darle un mensaje a las oposiciones, que sean serios. Vamos dando propuestas para que México crezca, para que México sea fuerte. Así es. Y no nada más puro ataque y noticias falsas, ¿verdad? No, pues imagínate, tanta burrada, pues ya lo único que es, son payasos, honestamente son payasos, la gente ya no les cree. La gente que tiene un poquito, un poquito de, que sea pues neutra, los ve y solamente se ríe. Habrá cosas que no les guste del gobierno, como todos. Claro. ¿Ok? Da una propuesta que se pueda mejorar, no nada más, todo lo que, nada sirve, no sirve la refinería, no sirve el tren, no sirve nada para ellos. Y ahí están jalando. Sí. Y aquí ahora la presa, el zapotillo. Claro. ¿Qué me puede decir de eso? Que va a abastecer de agua. Pues mira, aparte de que se logró que no se inundaran estos pueblos. Porque la pusieron a 80 metros, ¿verdad? De alto. Por eso hicieron las ventanas. Ajá, sí. Los gobiernos anteriores querían acabar a estos pueblos. No sé, gracias a los, el presidente, el gobernador, no sé cómo se arreglarían. Pero mira, aquí está la gente disfrutando de su pueblo y de sus muertos. Muy bello este pueblo, por cierto. Es un pueblo mágico, ¿verdad? Ya lo hicieron, pueblo mágico. Pues invite a todos los que nos ven, que visiten. Un saludo y una atenta invitación para que visiten Tamaca. Un pueblo muy bonito. Hoy, definitivamente estamos llenos, no puedes disfrutarlo. Pero un día que no sea de estos, es una tranquilidad muy buena y un pueblo que los recibe con los brazos abiertos. Así es, me consta. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. Y miren, allá les voy a enfocar las torres. Qué bonitos los colores. Pues como todos los bellos pueblos mágicos que tiene nuestro bello México y nuestro muy querido México. Y pues aquí nos encontramos en la espera. Ya vemos que llegan ciertos funcionarios públicos. Y bueno, estamos en la espera del presidente. Todavía vacío, todavía no llega el presidente, pero pues estamos ahí a la espera. Y viene pues también la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta ya electa y muy pronto presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver quién viene ahí. Y bueno, vamos a ver. 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 Y bueno, vamos a ver.